El gaula de la policía logró la captura de un cabecilla del ELN, buscado por delitos de extorsión y concierto para delinquir. El arresto tuvo lugar en el sector del puente Guillermo Gaviria, después de dos años de inteligencia y seguimientos para desmantelar esta red de extorsión. Logramos la captura de un sujeto conocido con el nombre de Joan Robles, alias Víctor. Esta persona es integrante del grupo armado rebelde del ELN y haría parte del Frente Edgar Amílcar Grimaldos Barón y sería cabecilla financiero y cabecilla político de este grupo armado rebelde. Durante su accionar criminal, el capturado se identificaba como el cabecilla financiero del Frente Edgar Amílcar Grimaldos Barón del ELN y exigía cuantiosas sumas de dinero entre 300 y 1.000 millones de pesos, esto a empresas contratistas de Ecopetrol, el gremio minero energético, empresarial y ganaderos, bajo la amenaza de convertirlos en objetivos militares. Hay un dato muy importante, es que esta persona tiene 23 años y desde los 12 años haría parte de este grupo armado rebelde. O sea, tiene primero muchos años en este grupo y también tiene mucha experiencia. Con esta captura y esta persona vendría generando espacios de zozobra, de miedo y de terror, especialmente a las empresas contratistas de Ecopetrol, a los ganaderos, a los palmicultores de la región y su accionar delictivo es en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja y el municipio de Yondó y algunos otros municipios del departamento de Antioquia. Para presionar a las víctimas y liberar el pago de las exigencias extorsivas, este individuo llevó a cabo atentados con granadas de fragmentación, artefactos explosivos improvisados y armas de fuego contra la infraestructura de empresas del sector petrolero. Esta persona fue capturada porque tenía un requerimiento judicial, una orden por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Y aquí hay un dato también muy importante, es que esta persona, a través de otros, ordenaba realizar actividades, primero de presión, a través de lanzamientos de granadas de fragmentación, a través de la pintada de grafitis, a través de las acciones de activación de artefactos explosivos improvisados, para ejercer presión y otra cosa también es que venía cobrando el denominado y mal llamado impuesto de guerra, que eran el 10% de las diferentes contrataciones y los valores oscilaban entre 300 millones a mil millones de pesos. La zona rural del municipio de Yondó, Antioquia, era el lugar desde donde este cabecilla planificaba y ordenaba las actividades criminales hacia los diferentes sectores económicos y gremios de la región, especialmente el sector petrolero en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Este resultado muy importante, que indiscutiblemente va a mejorar ese flagelo de la extorsión que viene generando zozobra y terror aquí en la comunidad, no solamente en el municipio de Yondó, sino en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. El operativo culminó con la exposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario por parte de un juez de la República de Colombia.